Después de todo, un poco de que todo lo que tiene que ver con la psicología y muchas cosas que él me ha ayudado y cosas que me ha aportado desde el crío. Pues Eliano se ha enseñado a hacer muchas cosas porque él me ha enseñado a vivir en un piso, me ha enseñado cómo convivir, nos ha enseñado a ser pendientes sin nuestros padres. A mí Eliano se ha enseñado a que yo me desarrolle yo sola, crecida yo sola, para saber que yo soy una persona con él. He estado con la asociación La Huesca, trabajé con él, he sido maestra pegadógica con él y yo somos de apoyo con él. Enseñamos a niños y niñas con discapacidad intelectual, con síndrome de Down y con él pues es una vida con él. Es para mí una persona muy orgullosa con él. A mí Elías me ha enseñado a resolver todos los problemas que hemos tenido entre nosotros. Una persona noble. Y para mí Elías es como una buena persona con un gran corazón y que yo lo voy a querer siempre, lo tengo guardado en mi corazón. Bueno, pues que lo quiero en mi familia. Pues yo le deseo todo, yo le deseo todo lo mejor para él. Sé que nos hará alguna visita como voluntario, que hace cosas también para ayudarnos y le deseo todo lo mejor. Bueno, algo, algo sí, ha sido común para mí. Le he hecho un montón de menos. Yo lo siento, yo lo sentí mucho porque cuando se fue, le dijeron Dios no te vayas, no te vayas. Y al final se fue y se jubiló entrando con nosotros y yo poné mi opinión. Mi opinión es que... El premio Cáliz Busca 2022 a Elías Vives Conte por su compromiso con su entidad, la Asociación Don Busca. Aplausos. Así que no sé cómo voy a empezar, no sé cómo va a tener ya. Y quizá lo más interesante es el día de calor. Si hay un grupo decía que me ha acompañado, que me ha apoyado. Aplausos. Ese grupo es mi familia. Aplausos. 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 Elías ha sido una pilar muy aportantísimo. Los chicos Son un pilar. Elías ha sido el otro. Y luego, apoyado por las familias, por supuesto, todos los trabajadores. Ha sido un punto de partida muy importante para la Asociación vibra. Para cambiar la idea, tal como teníamos antes. Entonces, claro, son 30 años, cambia la discapacidad y cambia sobre todo la idea de la discapacidad. Mediante los apoyos, mediante su trabajo día a día, mediante el saber estar, mediante el considerar sobre todo a los chicos por la edad que tienen. No como a eternos niños, que entonces se les consideraba, sino personas adultas pidiéndoles permiso, tratándolos por igual, adaptando para que ellos entiendan todo lo que se les quiere decir. Y, en fin, haciéndolos personas partícipes de una sociedad inclusiva. Y esto lo ha extendido a todo, a Cádiz, a Aragorn y, cómo no, a España, incluso a Hidroamérica. Gracias. 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 Gracias.